¿Por qué gastar miles de pesos en el show oficial de Franco Escamilla si puedes celebrar tu posada con Poncho Escamilla? Show de comedia, chistes, imitaciones, monólogos, musicalizados y diversión al máximo. Así es, como puedes ver, está volviendo viral un meme. Desconozco si la publicación en Marketplace de Facebook sea real. Desconozco si realmente este comediante se esté anunciando en Facebook como el imitador número uno de Franco Escamilla. Pero sí, este comediante me parece que es de Guadalajara, ha publicado fotos llamándose a sí mismo Poncho Escamilla, imitador de Franco Escamilla. Obviamente no es el único personaje que tiene y no es la primera vez que un comediante imita a otro comediante. Por ejemplo, Pier Angelo es un imitador muy reconocido e imita a Eugenio Derbez. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo en que hagan una imitación de Franco Escamilla o si estás inconforme con esta situación. Sin más que decir, te invito a que te suscribas ya que traeremos muchas noticias de stand-up en este mismo canal.